bienvenidos volvemos a icarus seguimos con la misión de exterminar al traidor y me quedé aquí buscando un cuerpo bastante rato pero por fin lo he encontrado está justo el loro allí ahí al lado de esas piedras extrañas me ha costado un montón estar aquí con los prismáticos un ratito dándole vueltas así es que el salgado todo el campo hasta que ha salido ahí 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 voy a por el toque bajar no son de puesto las escaleras por allí y miramos a ver qué ofrece el cuerpo que vos que ofrece va a ofrecer poco para ver cómo continúa la misión y aquí estamos rodeados de animales pero bueno vamos a darle al gente muerto del grupo 15 sea lo que sea que lo mató aún debe estar cerca eso que dice que hay un jefecillo por aquí y que tiene un cuchillo de obsidiana investiga el área hola juego he encontrado el cadáver no tiene nada dentro y ahora qué ahora qué hago hay que matar lo que sea que sigue cerca como dice ahí que no creo que a ese es normal tendría que haber un boss el boss es el blue pack está claro el mamífero que no ataca debe ser y no veo nada que tenga el simbolito de jefe en el mapa estamos igual no habrá otro cadáver bueno nunca fue el más brillante al menos parece que grabó su rastro antes de que pasara esto síguelo vale ni idea no sé qué ha pasado si os fijáis a veces sale que tiene cuchillo a veces sale que no por ejemplo aquí otro cuchillo más para coger dos es como si hubiesen dos cadáveres uno encima de otro y uno ha hecho saltar la misión de el otro no vale bueno menos mal que estaba asustándome ya diciendo uy que tengo que reiniciar la misión sigue el rastro hasta la cueva hasta aquí al lado cerca de donde dejado el búnker yo voy volando hola bluback o sábalo me gusta más como bluback quiero poder también arte puedo podemos domesticarte un poquito no bueno a ver tú que estás bien no está no viene a por mí bueno yo creo que ahí estás bien a ver la cueva está aquí al ladito no sí sigue el rastro a través de la cueva y esto va hasta el otro lado vale ahí no tiene comida y agua pero debería estar a salvo de los bichos creo a ver vamos a mirar la cueva antes que habrá en gusanaco supongo el cuchillito va para la cueva como la más este no así pero ya hay que usar la linterna y un segundo tengo pastillas para la neumonía no pastillitas esto era envenenamiento neumonía tomar diez minutos de inmunidad a la neumonía exacto perfecto a ver linternita así con la linterna mola más que no lo usamos nunca porque se mueve mucho al andar pero bueno su verde derecha a izquierda hubo que el agazo pega aquí las son plantas vale allá abajo hay otra cueva no sé qué es eso que acabo de escuchar un montón de minerales parece que no hay gusanacos que no sé qué son esos gruñidos vale ahí hay algo vale aquí hay otra cueva vamos a ver hay bichos ya a ver qué es esa luz vale es una de estas de lava qué es eso sea lo que sea me está viendo qué es eso ah son arañas de esas que están por el techo o algo así es está esa se está muriendo el bluva que ha caído para abajo yo creo que está está buqueado en el el suelo con el techo este por detrás no hay no vaya ruidos a ver esa me la voy a cargar de las pequeñitas pareció ver algo bray vale la verdad ya me parece que ha muerto y la otra se ha ido para ella ah no puede ser que haya caído ahí se esté muriendo se ha muerto y ahí queda otra no sé si es que están por el techo que hay comunicación allá arriba lo que sea pero ha caído ha caído de todo un segundo voy a montar aquí unas rampas porque quiero traer a la moda después hacia abajo por favor hacia abajo por favor quieres cambiarte por favor con rampa de abajo no pues no tenga un segundito bueno rampa montada tiene pinta que es por allí supongo pero vamos a mirar que hay aquí a la derecha y eso son bluebacks aunque parece raro suena por allá arriba otra cueva con un gran barranco con mucho ruido he perdido a ver vengo por aquí a vale que hay como vale es un efecto era un efecto óptico no se veía aquí como otra cueva no sé qué sulfúrico ahí abajo vale vale pues no es un barranco lo que con la linterna si no enciendo esta y no apunto por abajo no se ve ah esa debe ser la cueva que comunica con lo otro que hemos visto y por allí no está cerrado ok vale pues tiene pinta aparte pone que estamos ya en el bioma debajo del reloj ampliación de basalto la tormenta está allá arriba la tormenta está allá arriba y esos bicharracos deben ser las arañitas esas o algo que se estaba muriendo allí o sea lo que sea cae del techo el techo aquí está bugeado es que estoy acojonado vamos tengo que abrir el camino para la moa para después vendré a coger la moa ahí hay algo vivo aún esto es un redback ahí hay algo mirándome ah ese ruido es el bicho este muriéndose ah es el pobre redback en la lava vale se caen del techo de alguna forma y debe ser bug supongo porque aquí no se ven agujeros claramente que vaya ruido hace el redback que pensaba que era algo rarísimo a ver sigamos por aquí la moa puede ir por aquí también por aquí no sé si la moa saltará esto con lo torpe que es pongámosle ya una rampita preparada ah quita vaya ruido me estás atacando redback desde cuando son agresivos supongo que está porque está recibiendo daño pobrecito vamos la cueva es larga de momento no he visto gusanos luces que no sé dónde salen un montonazo de minerales de todos los tipos pero pero muchos impresionante o sea ya sé dónde venir a buscar minerales y encima no hay gusanos aquí hay que traerse el horno y directamente los fundes todos mirad la cantidad de minerales vale ahora tenemos que ir hacia allí supongo que la moa puede subir esto no si lo puedo subir yo así sin saltar vale la salida vale hemos conseguido el camino examina el campo el campo de los agentes o el encampamiento el campamento de los agentes encuentra o sea dirigente vale es una casita que está aquí al lado vale que por aquí una tormenta de sulfuro que teníamos por allí hay un una araña de aquellas vamos a encargarnos de ella ya que la veo estas son las pequeñitas ahí hay algo más grande allí hay medusas voladoras que lanzan bolas de lava eso que es vale ese bicho no lo recuerdo mejor me lo he encontrado ya pero no lo recuerdo y ahí debe haber un conejo o algo pequeñito vale tenemos que ir hacia allí míralo ahí está oh hay cosas volando ¿qué es eso? una especie de moscas o mosquitos o pájaros rojos vale hay una casa allí tenemos que ir allá no sé si irá por la moa primero voy a cubrirme no sé si irá por la moa primero ¿a Polonia? sí pero aquí no tiene que haber mucho bicho voy a por la moa mientras pasa la tormenta y vamos a hacer la casita hay algo por aquí pero no lo veo hola el ruido lava algo me ha visto ¿qué eres? estará algo quemándose en la lava pero no lo veo no veo la barra amarilla tampoco por ahí arriba ah o se están peleando ahí quizás ahí cae uno pobre pobrecito está muy bugueado este techo de la cueva mola el chup chup de la lava cocinando un repack a fuego lento vamos a Polonia sin miedo tú no mires para adelante que no hay gusanos y el juego no laguea no te estrellarás contra esas estalactitas o estalagmitas hasta lagmitas las del suelo aquí esquivando como si fuera un juego de carreras esto arriba arriba sí sí podía guay vale ya estamos aquí fuera y ahora vamos hacia la casa si no hay muchos depredadores son las 5 a ver si llegamos a la casa y hay cama para dormir he escuchado un gruñillo por ahí ah cuidado vale hay un barranquito eeeh y tú que eres dejarme utilizar no me dejan usar ni los prismáticos desde la MOA es un rollo que no te dejen utilizar nada a ver vamos por aquí arriba eso que hace ruido por ahí abajo que eres que leches ¿de dónde ha salido? a ver que eso de ahí abajo no sea otro mosquitos explotan por cierto ah es una ratilla aquellas cosas explotan pues hay un montonazo bueno pues me acercaré y eso mismo y me los cargo todo tienes razón vamos a ver no te mates a Polonia ni te atasques por favor ahí salta eso es vamos para allá eeeh 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 viene que viene y viene que viene eeeh eeeh y gastar balas para esto me cuesta pero no sé cuántas hay eeeh eeeh ¿me has puesto para seguirme? sí vale a ver eeeh hemos llegado al sitio me han salido misiones opcionales eeeh extrae información sobre el criminal acaba o mata al ladrón eeeh reconocimiento facial requerido deposita la cabeza en oes deposita la cabeza busca el campo busca la base para información deposita la cabeza quieren que le arranque la cabeza al criminal a ver bichos que se hace de noche y no veo oh la casa la casa tiene un montón dentro ahí hay otro ahí hay otro he visto ¿no? explotan de una ¿eh? este mineral este debe ser el nuevo a ver hay una ventana para disparar así por aquí pero es cristal ¿no? ese daño es de la ventana sí, sí no le estoy haciendo nada oh qué miedo me da mira, mira, mira por aquí está por aquí ¡bicho! son muy feos ¿pero qué? ¿puedo ver desde aquí o me atacáis? mira, mira, mira va a reventar ¡ah! qué feos son por favor mira, mira, mira vale ¿y cómo se llaman? es que no sé ni cómo se llaman eh ¡eh! ¡ja, ja! lo sabía no me han quitado vida me ha explotado a ver queda algo a ver eh, aquí hay un cadáver a Polonia tira para adentro que este sitio es peligroso cuidado con los pinchitos que viene otro ¡ah! ¡ala! ¿cómo estás? ah, está bien, está bien cierra, anda, cierra aquí entran mocas porque es un cuadro porque no tiene foto esta misma vale, las ventanas pues casi se rompe la ventana pero bueno tiene hasta estatuitas tiene aquí oxita está currado el sitio a ver, usted agente muerto del grupo 15 he escaneado la zona y me he asegurado que no hay otros contratistas en las inmediaciones ten la seguridad de que esto no manchará tu expediente público del agua de solo tú y yo conocemos los detalles de esta misión espérate un momento los prospectores no son pistoleros a sueldo ¿crees que haríamos algo? ¿cómo te has conectado a esta frecuencia señor Belinsky? mentiroso inútil no sé qué Belinsky este es el grupo de protección 15 y lo corta ahí amigo déjalos a los trajeados y hazme caso los datos que me enviaste serán algo más que una grabación me guiaron a un lugar totalmente nuevo es un poco lejos pero por lo que parece mejor que tu destino actual amigo nos conocemos desde hace tiempo y nunca te he hecho mal necesito que confíes en mí ausentémonos sin permiso go a wall a wall es away bueno básicamente que si sin contacto away ¿cómo era? away of L la L no me acuerdo que era pero bueno básicamente es piérdete escápate escóndete encuentro la base encontrada en la base datos hackeada vale la misión cambia ya nos seguimos a la señora muy amable y ahora vamos con nuestro amigo Sol que parece que también nos está cuidando ¿qué material es esto? durabilidad también si la casa protege ok vamos a ver un momento antes de dormir vamos a investigar que hay por aquí obsidiana y coatim mismático no sé qué y acero frío ok aquí nada fibra y cuero un poco de obsidiana de escoria más bien escoria flor y escoria wall ok estos son los materiales que se pueden minar ahí con el martillaco una estatua rústica de Icarus oxita y la chimenea nada ah sí filete de pescado de agua salada ya me dirás donde la he encontrado vamos a cocinarlo ya que estamos esto sí que debe ser un mot va toda hostia y encima no se gastan yo juraría que había quitado todos los motos pero parece ser que no bueno pescados de agua salada a la parrilla yum buenísimo tú cómo estás de hambre y salud aguantas y aquí que tiene una cabeza de lobo una cabeza de ciervo y esta casita pues no está mal para usarla de base temporal tú qué eres no se ve nada pero andas no vuelas y explotas ¿no? un segundo ya que estamos ¿cómo está todo? más o menos aguanta vale vamos a dormir pero ¿qué? ¿qué hace esto? quita esto no es un mote esto no sé lo que es da igual lo pongo y a dormir ahí haciendo carbón a saco ¿por qué estás haciendo carbón? no lo entiendo bueno da igual no te has quemado porque hay una chimenea sí es que está claro cuando tienes animales hay que poner una chimenea y no una hoguera en el suelo que si no se te queman vale tenemos que ir allí ok está un poquitín lejos sí a ver si llegamos vivos ¿por aquí qué hay? más pinchitos hay un lago allí de agua es una buena zona para hacer la casa desde luego ¿cómo estás de comida y agua? un segundo que te doy vamos a alimentarte comida y agua ahí estás al 100% hay que cuidar a los animales voy a poner esto aquí abajo y el pescadito este me como yo uno me como yo uno de estos y uno de estos y este se va comiendo solo va muy bien esto del traje pones aquí el agua y se va alimentando solo oxígeno, comida y agua él solito va de coña estos son los chips que os decía antes de la velocidad y todo esto esto es lo del mapa que aún no lo he mirado consumo de oxígeno, comida y agua menos aquí 50 a velocidad de movimiento esto es una locura y este es 25 a la velocidad de movimiento de la criatura y 50 a la resistencia del de este domesticado este es nuevo de la expansión módulo de fenomonas también es que entre esto y las habilidades la MOA corre que no veas y encima esto es lo que me hace correr a mí también un montonazo este 50 de aquí es una locura esto es una locura amortiguador de masa bueno vamos hacia allá sí vas a esquivar a los a ver sígueme hay que esquivar a los mosquitos tierra vamos por aquí no creo que haya más mosquitos vamos a la carga a Polonia no lo hagas vamos a ver qué bicharraco nos encontramos por aquí y quién te mata primero a ver las medusas no allá hay una arañita y la casa está justamente para allá vamos por aquí por cierto esto es la cueva no la he marcado un segundo voy a intentar marcarla con eso que del chip esto es la cueva con la cueva está cerrada no esta no es no puede ser juraría que he salido por aquí bueno pues ya la encontraré en otro momento yo juraría que he salido por aquí o a lo mejor me la he pasado ya vale a ver lo que quería yo marcar cómo se marca no hay ningún botón nuevo doble clic pones al de siempre norte o central estas son las capas pues ya la averiguaré se supone que con el chip ese puedo poner poes o algo en el mapa pero no no veo cómo venga hacia la casita que por cierto parece que se mueva que allí vale allí veo un bicho feo también con calma hace un jabalí todo porque ah son hierbas medusitas algo cruñe a mi izquierda allí le están disparando algo hay que dar la vuelta por ahí creo pasamos rápido corriendo vamos a toda velocidad una araña por algún lado dale caña no me habéis pillado escucho una araña pero no sé dónde está y esto es una cueva hasta allí la araña vale un segundo ahí no bájate primero exacto que lío de teclas rampita ya me quedo 8 he traído 20 1 2 3 4 y no 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 baja baja lo que pasa si te adelantas te caes escucho bichos por todos lados me estoy poniendo nervioso esa araña viene para mí a ver 1 1 2 3 y que toque y que toque así estabilizada ¿no? exacto sube conmigo ahí estás que difícil es ser con un pet puedes subir porque yo no podía y tú tampoco por lo que veo ah sí, sí mira ¿sigues? a ver ¿qué hay por aquí? blue bags o red bags y la araña debe estar por allí la has escuchado la casa está para allá abajo ¿has podido? me temo que no a ver ahí estás qué difícil es ir con pets allí hay un jabalí un segundito tenemos un bichillo para matar así como quien no quiere la cosa vale y eso de ahí abajo otro jabalí ven conmigo cabalí cabalí cabalas montesa sigamos rápido antes de que vengan a comerse el cadáver algo que no queramos ver este bioma no sé si cambiará por la misión pero ya lo pasamos hace ya un montón de capítulos y no fue tan peligroso como yo pensaba que iba a ser pero ahora estamos en la misión y por ejemplo allá abajo estoy viendo algo muy extraño oh son los dragones los que me salieron en la misión del pantano están luchando contra una araña son durísimos bueno ahora voy con rifle que en aquel tiempo llevaba solo flechitas pero son muy duros esos bichos los dragones de fuego no quiero verlos si puede ser vamos por aquí ah no si la casa está para allá vale ahí que hay que es eso ah un redback y un conejito vale vale un laguito no está en la casa no veo nada conejito ¿me sigues? ven ven me estoy perdiendo algo un segundo arañita no estoy recogiendo las flechas pero bueno tengo 60 hemos venido a perder o sea si tengo que ir recogiendo las flechas ya a ver por aquí hay un camino pero la casa debería estar aquí ven que escucho cosas raras por atrás a Polonia ven ah que está ahí dentro son mentiras yo he pasado por aquí y esto no estaba en episodios anteriores Tonion estuvo aquí perdido que se refugió en una cueva que hay a otro lado y ahí hay muchas cosas que antes no estaban vale esto debe ser la obsidiana esta si ahí había una escoria mejor dicho he traído el martillaco también esta base tiene buena pinta es enorme oh esta base tiene muy buena pinta mira mira que pedazo de base está guapa está guapa al menos se están currando los edificios se lo curran más que yo tienen mejor gusto vale he visto algo extraño aquí abajo no sé que es eso lo primero vamos a ponerte lo sabía puedes ver y comprobar si hay más grabaciones vale a buscar chips ven conmigo sube aquí arriba a ver si puedo meterte aquí dentro sube 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 que habrá en la casa encantada continuaremos nos vemos enseguida muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos conmigo o suscríbete ¡Gracias!